Música Oí una gran voz del cielo que decía Todo hombre está en santuario de Dios Dios está aquí, somos su pueblo Y el Señor reinará Él limpiará toda lágrima en tus ojos Y la muerte ya no habrá Tampoco ahí habrá más pena y dolor Pues todo lo antiguo pasará El que se ha sentado en el trono dijo Todo se ha hecho nuevo ya Y también me dijo Hija escribe la verdad Para aquellos que busquen la paz Él es Dios Él es Dios Él es Dios Él es el alfa y la omega El principio y el final Él es Dios Él es Rey Dios de toda la humanidad Jehová Mesías Príncipe de paz Nació de Virgen Que fue el Hijo de Dios Y segundo de la Trinidad Él es el alfa y la omega El principio y el final Él es Dios Él es Dios Él es Rey Dios de toda la humanidad Jehová Mesías Príncipe de paz Nació de Virgen Que fue el Hijo de Dios Y segundo de la Trinidad Él es el alfa y la omega El principio y el final Él es Dios Él es Rey Dios de toda la humanidad Jehová Jehová Mesías Príncipe de paz Nació de Virgen Que fue el Hijo de Dios Y segundo de la Trinidad Él es el alfa y la omega El principio y el final Él es Dios Él es Rey Dios de toda la humanidad Jehová Mesías Príncipe de paz Nacido de Virgen Nacido de Virgen Que fue el Hijo de Dios Y segundo en la Trinidad Él es el alfa y la omega El principio y el final El principio y el final El camino es escabroso y los desangrantes van ¿Cuánto distacan al? ¿Cuánto distacan al? Por su amparo suspiramos cada día más y más ¿Cuánto aún? ¿Cuánto distacan al? Muy cansados, tan cansados Muy cansados de vagar por el desierto estamos ya Muy cansados, tan cansados Cuánto aún, cuánto distacan al? Música Oh, cuán dulce el descanso ha de ser en nuestro hogar Donde todas nuestras penas ya no volverán jamás Cerca ya, ya se acerca Cana Muy cansados, tan cansados Tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya Muy cansados, tan cansados Cuánto aún, cuánto distacan al? Cuánto aún, cuánto distacan al? Música Mi amor Yo estaba ahí, al momento de nacer Cuando tu llorar era primera vez Al pasar el tiempo, contigo caminé Aunque no me diste, hoy te lo diré Tú siempre serás un niño para mí Cuando necesites algo de amor Mis brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Tú siempre serás un niño para mí Música Estaba ahí, cuando tu postrado estabas Y tus oraciones siempre lo escuché Música Tú decías padre, perdona mi pecar Música Te respondí y te ayude otra vez Música Tú siempre serás un niño para mí Música Cuando necesites algo de amor Música Mis brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Música Tú siempre serás un niño para mí Música Tú siempre serás un niño para mí Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero el aplauso del mundo falaz Prefiero en las filas de Cristo servir La fama del mundo es liviana y fugaz Prefiero por siempre a Jesús seguir Antes que ser rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo sublime don O al mundo no adedar Más bello que el hilo en su nieve y blancor Mi Cristo es más dulce aún que la miel Su paz a mi alma dará el Señor No quiero que Cristo me conserve fiel Antes que ser rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo sublime don O al mundo no adedar ¡Gracias! 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 Para la familia que tiene a Cristo Reina la alegría ¡Gracias! Porque Cristo es vida y quita cada día Las cosas del mundo Si eres de Cristo, si eres de Cristo Siembra la semilla Vamos por el mundo, vamos por el mundo Cantando y predicando Si tú quieres conocer ese precioso lugar Ven a Jesucristo y comienza a caminar Si tú quieres conocer ese precioso lugar Ven a Jesucristo y comienza a caminar Si tú quieres conocer ese precioso lugar Ven a Jesucristo y comienza a caminar Ven a Jesucristo y comienza a caminar ¡Gracias! 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 Que con tus padres gozaste ¡Gracias! ¡Gracias! Desde hoy para siempre, ¡ay qué felicidad! Quisiera ser de tu casa una flor Y tu vida como un pueblo mejor Bella, cual si fueras rosal Cual si fueras jazmín en un bello jardín Un aroma de alelí Cumpleaños, celebrando hoy estás Venimos para felicitarte Gracias, que con tus padres gozaste Celebrando tu cumpleaños Desde hoy para siempre ¡Ay qué felicidad! ¡Ay qué felicidad! ¡Ay! 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 Quieres ir gozándote en la senda aquí Quieres que el Señor te utilice a ti Abre pues la puerta de tu corazón Abre pues la puerta de tu corazón Deja el Salvador entrar Deja el Salvador entrar Deja el Salvador entrar Deja el Salvador entrar Abre pues la puerta de tu amor Abra pues la puerta de tu corazón Abre pues la puerta de tu corazón Y el ruido en la vida Deja el Salvador Amor Hay una experiencia muy hermosa que yo sé Que Jesucristo me salvó Hay una experiencia muy hermosa que yo sé Que Jesucristo me salvó Y en cada paso que yo doy lo guía a él Es la experiencia más hermosa que yo sé Y en cada paso que yo doy lo guía a él Es la experiencia más hermosa que yo sé Andar con él Andar con él Vivir con él Es la experiencia más hermosa que yo sé Andar con él Andar con él Vivir con él Es la experiencia más hermosa que yo sé Hay una experiencia muy hermosa que yo sé Que Jesucristo me salvó Una experiencia muy hermosa que yo sé Que Jesucristo me salvó Y en cada paso que yo doy lo guía a Él Es la experiencia más hermosa que yo sé Y en cada paso que yo doy lo guía a Él Es la experiencia más hermosa que yo sé Andar con Él, vivir con Él Es la experiencia más hermosa que yo sé Andar con Él, vivir con Él Vivir con Él es la experiencia más hermosa que yo sé Y en cada paso que yo doy lo guía a Él Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy, Jesús le dice ven Pedro le dice voy, Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dice voy, Jesús le dice ven Pedro le dice voy, Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe No sé por qué, Señor La angustia toca hoy La puerta de mi corazón Me agobia hoy la tristeza, mi Señor Pero mañana el sol alumbrará En la tormenta el sol no brilla más Pero mi Cristo conmigo siempre está Mi corazón Él consuela con su amor En la tormenta su paz puedo sentir En la tormenta su paz 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 puedo sentir, mi corazón él consuela con su amor, en la tormenta su paz puedo sentir, sentir. ¡Gracias por ver el video!